La persona titular de reglamentos y espectáculos debe vigilar que todo establecimiento mercantil o lugar en el que se lleven a cabo espectáculos o diversiones cuente con un letrero visible, accesible y con diseño universal que señale lo siguiente. Está prohibido discriminar por motivos de origen o identidad indígena o nacional, sexo o género, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, lengua, idioma, cultura, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, identidad o filiación política, apariencia física, color de piel, forma de vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lactar en espacios públicos, privados y laborales, los antecedentes penales o por algún otro motivo.